En otras noticias, hoy se conmemora a nivel mundial el Día de Lucha contra la Trata de Personas, un fenómeno que ha aumentado en los últimos meses en Norte de Santander. María Ángel, pues las principales ciudades del departamento registran casos lamentables de trata de personas. Danilo Coronel, ¿cuál es el panorama del departamento? ¿Cuáles son esas cifras? Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues son tres casos confirmados en Norte de Santander de víctimas de trata de personas y en proceso de investigación ya son 12. Los que están en curso para la comisión de ese delito. El delito de trata de personas no solo hace referencia a la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud y la explotación laboral constituyen este delito. Pues afortunadamente en el departamento solo se han reportado tres casos, de los cuales ya las autoridades y las mesas técnicas en prevención a la trata de personas pues estamos integrados y ya realizando las labores de esos restablecimientos de los derechos y las garantías que tienen estas víctimas. Según las autoridades en Norte de Santander se han presentado tres casos. En Colombia muchos de los denunciantes son de personas provenientes de Cúcuta y de zona de la frontera. Llevamos tres casos en curso y en conocimiento de las autoridades municipales y de Orden Nacional, Ministerio del Interior y Fiscalía General de la Nación, se están llevando más o menos 14 procesos. Efectivamente pues ha incidido bastante digamos la problemática fronteriza que tenemos debido a también digamos a la capacidad administrativa del municipio y en cuanto a términos de empleabilidad. Desde la administración municipal se continuará con el trabajo de articulación para contrarrestar este fenómeno que ha aumentado con la crisis migratoria. Muy bien, pues según las autoridades continuarán en las labores de promoción y prevención. Además de esto, haciendo la invitación a todos los ciudadanos para que denuncien a través de la línea telefónica 123 o 141 de Bienestar Familiar. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de Mario Corredor. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.